Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Cara Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Para las mujeres es bien fácil. Si estás en una relación con esa persona con la que acabas de tener sexo, inmediatamente después de que terminas, ay ya, qué bonito, empiezas a pensar, le voy a comer al perro, sí apagué la estufa, guardé lo que hicimos de la cena, pero la cosa viene, si este chico apenas está saliendo con él, o lo acabas de conocer, o te interesa mucho pero no estás segura en qué situación están, ahí es cuando nos atacan todas las dudas del mundo. Afortunadamente para eso tenemos las cámaras de La Vida No es Rosa, para llevarlas a las calles de la Ciudad de México y preguntales a los hombres qué piensan después del sexo. Tengo hambre, me quiero dormir, tengo que ir al baño, ojalá le haya gozado de ella, una cita próxima, cuando es con una persona que quieres, pues en amor, depende de la actividad que esté haciendo previa o si tengo algo que hacer después. En estas cosas es donde nos damos cuenta que a veces nos parecemos más de lo que quisiéramos y a veces se nota mucho la diferencia de género, los hombres suelen ser mucho más prácticos, ¿por qué? Porque la vida es maravillosa pero no siempre es rosa. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de Actitud Fem y de La Vida No es Rosa Oficial en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Yo soy Cara Saracho, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!